El 15. Unas elecciones generales en las que tenemos muy claro que no se juega el futuro del Partido Popular, se juega el futuro la senda que España ha emprendido de recuperación económica. Es indudable e incuestionable. Ni siquiera quienes negaron la llegada de la crisis hoy se atreven a negar la recuperación económica. Hace un mes el Partido Socialista, Compromís y Podemos abogaban por suprimir las diputaciones. Hoy somos fundamentales para matar mosquitos, somos fundamentales para pagar libros de texto, somos fundamentales para pagar aceleradores lineales en el hospital provincial, somos fundamentales para los alcaldes de Podemos para abrirles los caminos cuando se les corta el acceso a un lugar turístico. Somos fundamentales para todo. Hace un mes éramos prescindibles. En un mes somos necesarios.